Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más en I Do Care. Yo sé que lo que tú querías ver hoy aquí es a los cachorros de Candy, que por cierto está por aquí descansando para variar. Pero, por sorpresa para todos, todavía no han llegado a este mundo. Candy está enorme, tiene un panzón gigante y no tiene que faltarle nada para dar a luz. Pero lo cierto es que, pues, todavía no ha ocurrido. Pero bueno, está bien, hay que darle tiempo, que vengan cuando tengan que venir y así nos da pie para anunciar algo. Y es que viendo todas vuestras predicciones de cuántos cachorros va a tener Candy y tal y como os comenté en el vídeo anterior, vamos a hacer un concurso respecto a esto. ¿Y cuál va a ser el premio? Bien, pues a eso vamos con este vídeo. Y es que, como indica el título, ya tenemos merch. O merchandising, o como lo quiera llamar cada uno. Yo, por lo pronto, voy a tomarme un café calentico con esta fantástica taza de... ¡Oh! ¡De I Do Care! Pero qué bonita, qué maravilla, ¿no? Bueno, 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 voy a dejarla por aquí porque por el momento... ¡Oh! Pero qué es esto, Virgen Santa. Pero qué bonita camiseta también de I Do Care, ¿no? Bueno, 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 qué montón de cosas. En fin, vamos al lío porque no puedo de la emoción. Entre los cachorros de Candy que están a puntito de llegar, el merch que ya está aquí. Madre mía, cuántas cosas de golpe. Esto es demasiado y hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo y para ello, te voy a presentar algunas prendas de muestra que me acaban de llegar y son estas que te enseño a continuación. Tenemos estas tres camisetas. La negra es de chica. Aquí tenemos a la modelo más sexy e inteligente de la faz de la tierra que nos hará el favor de mostrarnos cómo queda puesta esta bonita camiseta de I Do Care. Luego tenemos estas dos que, aunque el modelo no ayude tanto, hay que admitir que no se ven nada mal. Y es que, querida familia, me moría de ganas por tener ya nuestras camisetas. Y es que llegan en el mejor momento porque, como te he comentado ya en otros vídeos, estamos organizando una primera feria de adopción y qué mejor momento para estrenarlas. He de comentar que estas son unas prendas que hice de prueba. No son los mismos, mismos diseños que encontrarás en la tienda, que ahora te diré cómo acceder a ella. Pero vaya que puse en la tienda los diseños que consideré más guays y más prácticos. Luego tenemos también la taza, que te acabo de mostrar. Me gusta mucho, mucho. Creo que la calidad de impresión es muy buena. Me gusta también que el metal es bastante grueso. He de decir que hice este diseño porque, en lo personal, me encanta el camping, como muchos sabéis. Y estas tazas metálicas son guays para llevar a la montaña porque no se rompen. Pero en la tienda encontrarás, de hecho, tazas de porcelana, de las normales, vaya. Las que sí puedes meter al microondas para calentarte un chocolatico para tomarlo mientras ves los vídeos de I Do Care. Y por último, obviamente no podían quedar por fuera nuestros protagonistas. Así que preparé este par de diseños de bandana que me encantan también y que estamos deseando irnos por ahí ya un día de aventura para estrenarlos. Ahora bien, ¿cómo acceder a la tienda y poder comprar el merch de I Do Care? La primera forma y la más sencilla disponible para todos desde ya es a través de un enlace el cual, a partir de este vídeo, lo pondré ya siempre en todos los vídeos que suba. Un enlace que podrás encontrar abajo en la descripción del vídeo. Después hay otra forma que es desde dentro del propio YouTube. Entrando en nuestro canal, verás que hay una pestaña que se llama Tienda. Si haces clic aquí, deberían de verse todos nuestros productos. Sin embargo, esta opción no está disponible desde todos los países todavía. Sobre todo los países de habla hispana. Sin ir más lejos, aquí en Costa Rica la opción no está disponible. Pero vaya que para no fallar, pinchando en el enlace de abajo en la descripción del vídeo, podrás acceder a la tienda y darte una vueltilla a ver cuáles productos te gustan más, cuáles te gustaría que incluyéramos en un futuro. Pero sobre todo, para que nos compres algo y así nos ayudes a seguir adelante con esta labor que hacemos y que, como sabes, parece no tener final. Por el momento tenemos una línea de productos con diseños en colores oscuros y otra en colores más claritos. Casi todas las prendas o productos tienen varias opciones de color y, por supuesto, tallas. Si bajas un poquito en nuestro apartado de productos, verás que también tenemos una línea con un diseño especial. Estos son diseños que nosotros mismos hacemos, al igual que los de más arriba, pero que a diferencia de los del logo de iDoCARE, estos tendrán una duración limitada. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el diseño de Tired 24-7, que significa cansado 24-7, en honor a todos esos peluditos que se pasan el día durmiendo, como está ahora mismo la amiga Candy. Aunque bueno, la pobre tiene excusa. Pero también en honor a uno mismo, porque yo en lo personal es que me siento cansado siempre. ¿No te pasa? Yo no sé por qué, pero me siento cansado 24-7, maldita sea. Pero igual hay que producir y tirar para adelante. Así que decidí que este sería el primer diseño temporal que pondríamos en la tienda. Para comenzar la cosa con un poquito de humor. Cada vez que vayamos a retirar un producto temporal y sacar uno nuevo, te avisaremos con tiempo aquí en el canal, por si no quieres quedarte sin el tuyo, para comprarlo antes de que lo retiremos. Pero bueno, para que lo sepas desde ya, así es un poco como va a funcionar la tienda. Quizá pueda ocurrir que no quede de alguna talla o color o incluso de un diseño en particular. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo es esto posible, Sergio, si acabas de abrir la tienda? ¿Cómo no van a quedar sudaderas de estas que pone que están fuera de stock? Bueno, pues esto ocurre por el tipo de tienda por el que hemos decidido vender nuestro merch. Y es que para que nos quite el menor tiempo posible, pues como sabes, los animalitos requieren mucha atención y más todavía cuando viene una camada en camino. Estamos trabajando con una empresa de impresión bajo demanda. De manera que nosotros no tenemos los productos en casa o en un almacén ni nada de eso. Ni los enviamos nosotros desde aquí. Cuando alguien compra uno de los productos de nuestra tienda, es la empresa quien se encarga de tomar ese modelo de camiseta, taza o lo que sea, elegir la talla que ha seleccionado, imprimir el diseño que nosotros hemos hecho y subido previamente a la página, se encarga también de procesar el pago, de empaquetarlo y de enviarlo. Desde la ubicación que más cerca quede del destinatario final, ya que esta empresa tiene presencia en todo el mundo. De modo que no tenemos que encargarnos personalmente de ninguna de estas cosas. Lo único que tenemos que hacer es la parte divertida, o por lo menos a mí me gusta, que es diseñar los productos y bueno, también darte a ti el acceso a nuestra tienda. De modo que el tiempo que nos quita es mínimo y podemos seguir dedicándole el mismo tiempo a los animales que rescatamos y que tenemos aquí en casa con nosotros. O que no, como capitán, que tenemos que ir a recogerlo cada dos semanas a la casa de acogida en la que se encuentra y llevarlo a fisioterapia. Y bueno, hablemos ya del concurso, que va a estar muy guay, es muy fácil. Quiero que escribas abajo en los comentarios de este vídeo cuántos cachorros crees que va a tener Candy. Sé que muchos ya lo habéis escrito en vídeos anteriores, pero este es el que cuenta. Necesito que todos los comentarios estén aquí en un mismo vídeo para así poder revisar bien lo que puso cada uno de vosotros, para tomar nota de ello y que quede constancia. Y la cosa será así. De entre los que acierten el número de cachorrillos que tendrá Candy, se les asignará un número a cada uno de ellos. De manera que si, por ejemplo, habéis sido 24 las personas que habéis adivinado cuántos cachorros son, ¿no? Entonces se os asignará un número a cada uno de vosotros. Y mediante un generador de números, como este que te muestro por aquí, generaremos un número al azar que corresponderá al ganador final. Y al que le enviaremos un regalito muy guay. Un regalito que consistirá en un diseño muy especial. Todavía no sé si será una camiseta, una taza, un bolso o qué, pero lo que sí sé es que será un diseño sobre Candy y sus cachorros. Un diseño que tan pronto nazcan esos pequeñines, llevaremos a cabo para tenerlo listo y poder enviar al ganador o ganadora su regalo lo antes posible. ¿Qué te parece? ¿Está guay, verdad? Bueno, pues hasta aquí las novedades del merch. Así que por favor, date una vueltilla por la tienda y échanos una mano dándote un caprichito. Todos los beneficios se destinarán a continuar con nuestra labor de rescate animal. Así que con cada una de tus compras estarás contribuyendo a que un animalito salga adelante. Recuerda que también puedes echarnos una mano con los gastos de Candy y sus bebés uniéndote a nuestro Patreon o Paypal, mediante donde puedes ayudarnos de manera puntual o mensual. Abajo en la descripción del vídeo encontrarás los enlaces. Y por si te viene mejor, te dejamos también la opción de unirte a nuestro canal en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en un vídeo más. Recuerda que puedes seguirnos también en nuestro Instagram, a EducareCR, en donde publicamos un poquito más sobre nuestro día a día. Espero que te haya gustado el vídeo. Deja por favor tus comentarios. Es siempre un gusto leerte. Danos un like y suscríbete al canal si te gusta lo que hacemos. Y si es así, te dejo por aquí un par de vídeos que probablemente también te gusten. Te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. Y esperamos ya que con los cachorros de Candy. ¡Suscríbete al canal!